En Peluquería Carmen aplicamos las últimas técnicas... ...para un mejor cuidado del cabello en tintes y decoloraciones... ...moldeadores, mechas con plata, mechas con gorro, desrizados... ...te ofrecemos también manicura normal de gel hipermanente... ...y pedicura, así como maquillajes y limpiezas faciales. En Peluquería Carmen somos especialistas en peinados de novia... ...cera, fotodepilación y láser para hombre y mujer... ...pídenos cita en el teléfono 927-32-1426... ...peluquería y estética Carmen, calle Afueras 21, Trujillo. Nos encontramos en el Palacio de los Duques de San Carlos... ...en donde hoy se están dando los últimos retoques... ...para acoger un acto muy entrañable y muy especial... ...que va a tener lugar el próximo sábado. Se trata de la presentación de un nuevo disco de la coral Trosiello... ...que cumple este año su 25 aniversario. De todo ello vamos a hablar con uno de sus miembros, Miguel Sanz... ...evidentemente, como nos decía antes a micrófono cerrado... ...no lleva 25 años en la coral... ...habría sido una de las voces blancas entonces... ...pero sí, ya tiene un largo recorrido suficiente... ...como para contarnos un poco los sentires de esta coral truquillana. Pues sí, ya llevo unos cuantos añitos, como unos ocho años ya en la coral... ...y nada, estoy muy contento de estar aquí. ¿Pero cómo empezaste tú, por ejemplo, en la coral? Pues yo empecé por el anuncio de la televisión. Ah, ¿es qué? Yo empecé con el anuncio de la coral polifónica Trosiello... ...y eso que ya me habían... ...porque a mí me gusta mucho la música coral... ...y un día en una cena de... ...en una cena de UNICEF, me parece, o una cena benéfica, no me acuerdo cuál... ...me comentaron que la coral que había en ese momento en Trujillo... ...era la coral polifónica Trosiello, que no estaba mal. Pero ahí se quedó la historia. Y vi el anuncio y dije... ...y me presenté directamente. Me presenté allí a la hora del ensayo... ...y me dijo Juan Frambó, pues tú a tenor... ...y desde entonces. ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Y feliz y contento? Bueno, sí, y a partir de ahí, pues bueno, pues... ...me gusta mucho esto de cantar, sí. Bueno, ¿y cómo surge? Bueno, ya sabemos que la coral en su momento... ...grabó un primer disco que tuvo mucho éxito. Sí, me parece que fue por su quince aniversario... ...que grabó un disco que se llamaba Ahora que el tiempo... ...con el repertorio, un repertorio que viene a ser equivalente... ...al que estamos haciendo ahora, con canciones religiosas... ...y canciones profanas, canciones de todo tipo... ...lo que llevaba la coral cantando durante todos esos años. Y ahora, por su veinticinco aniversario, claro... ...qué mejor manera de conmemorar esta efeméride... ...que grabando un nuevo disco. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos... ...con la grabación del disco... ...y que creo que ha quedado bonito... ...y vamos a ver si a la gente le gusta. ¿El nombre es muy sugerente también? Sí, el disco se llama Más que dos... ...haciendo referencia a la canción de Mario Benedetti... ...de Te quiero, que la cantamos también... ...y es nuestro segundo disco... ...entonces, un poco por... Pues Más que dos. Sí, intentando jugar con los dobles sentidos y demás... ...pero bueno, sí. Y este disco, ¿qué es en su esencia? Y sobre todo, bueno, ¿qué significa para todos vosotros? Y cómo, otra cosa... ...cómo lo habéis podido asumir... ...que eso es muy importante. Bueno, pues llegó el veinticinco aniversario... ...y dijimos que teníamos que hacer algo... ...que esto no podía ser... ...no podíamos quedarnos sin celebrarlo de alguna manera importante... ...lo más lógico era grabar un disco... ...y en el disco lo que sí hemos hecho ha sido... ...pues grabar las canciones que durante estos últimos años... ...nos han acompañado... ...entendemos que es el homenaje un poco a toda esta gente... ...que nos viene escuchando en cada concierto... ...y entonces pues tenemos parte de nuestra repertoría habanera... ...alguna canción sacra... ...también cantamos alguna canción popular... ...de las que hemos cantado últimamente... ...y bueno, pues eso es lo que hemos intentado reflejar. Y esa otra pregunta que te hacía... ...cómo la habéis sacado adelante, económicamente hablando. Ah, económicamente, bueno... ...pues con los pocos ahorrillos que tuviese la coral... ...y luego hemos pedido una pequeña subvención al ayuntamiento, naturalmente. Hombre, también en esta entrevista lo primero es agradecer... ...es agradecer al Duque de San Carlos... ...que nos haya cedido el Palacio... ...a través de la Asociación Promúsica Ciudad de Trujillo... ...a la cual pertenezco, que es la que ha hecho las gestiones... ...para que una vez estando montado el patio del Palacio... ...nos lo pudiesen ceder para esta presentación del disco... ...hay que agradecérselo... ...y bueno, también hay que agradecerle al ayuntamiento... ...que con las subvenciones que se están dando para las asociaciones... ...nosotros el proyecto que presentamos este año... ...evidentemente la parte principal que presentamos... ...que vamos a realizar un disco... ...que de alguna manera que pretendemos... ...no solo ya hacer un disco promocional nuestro... ...sino también hablar también promocional de Trujillo... ...como es un disco que nos llevaremos cada vez que cantemos por ahí... ...también hacemos una breve reseña de lo que es la ciudad de Trujillo... ...sus monumentos, su música... ...y entonces, bueno, pues queremos llevar el número... ...en un encarpetado, ¿no? ...en un encarpetado, sí, en el folleto que lleva el disco... ...pretendemos de alguna manera también publicitar... ...que la ciudad de Trujillo es un sitio estupendo y que venga todo el mundo. ¿Pensáis que se va a poder recuperar la inversión con la venta del mismo? Hombre, vamos a mirar mal a aquel que no nos lo compre... ...del pueblo, no, vamos a ver, eso es una tontería. Sí. No, no sé, no sabemos si va, pero yo espero que se venda bien. ¿A qué precio va a salir? Pues ahora mismo no me acuerdo. Bueno, aquí el sábado que se va a presentar ya... El sábado que se presenta yo me imagino que será cuando nos digan el precio... ...y esperemos poder enganchar a unos cuantos que lo compren. El sitio, como vemos, es una preciosidad, lo hemos podido comprobar estos días... ...en el Festival de Música. En cuanto a acústica, también, ¿es igual de bonito? Es fantástico. Este sitio para cantar es una delicia. El otro día, cuando estuvimos colocando las sillas, al final nos animamos... ...y cantamos una canción. Claro. Y se oye fenomenal. O sea, aquí da gusto, da gusto cantar, da gusto tocar. El otro día, cuando estuve hablando con los músicos del festival, me dijeron que era un lujo... ...que les encantaba el sitio, no ya solo por lo bonito, por lo estético que era... ...sino porque sonaba francamente bien. Y vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿en qué momento está ahora, a sus 25 años, la Coral Trosiello? Es una edad estupenda, ¿no? Pues sí, la coral todavía... Hombre, es una coral y las corales ya se sabe que se suelten de gente más bien tirando a desocupada. Y entonces, bueno, pues hay mucho jubilado, pero tiene voces todavía muy interesantes y funciona muy bien. Yo creo que está en un buen momento. ¿Por dónde queréis tirar? ¿Qué queréis hacer ahora después, ya de cumplir los 25 años? Uf, bueno, continuar. Continuar cantando, que es lo que nos gusta. Bueno, Miguel, ¿cuáles son esos proyectos más inmediatos de la Coral? Bueno, pues a finales de septiembre teníamos pensado hacer un viaje por La Rioja y cantaremos por algunas ciudades. Estaremos en Logroño y demás. Y luego después, a finales de octubre, principios de noviembre, haremos un encuentro como el que hicimos el año pasado de habaneras. Lo que pasa es que este año intentaremos poner un tipo de canción, pero no sabemos exactamente que probablemente no serán habaneras. Intentaremos hacerlo por esas fechas, por finales de octubre y principios de noviembre. ¿Cuántos sois ahora en la Coral? Somos 33 miembros, más o menos. 33 miembros. ¿Y no necesitáis ampliar? Ahora mismo la Coral está bien. La verdad es que están bastante equilibradas las voces de tantos sopranos, tenores, contraltos y bajos. Está bastante equilibrado, sí, está muy bien. Pero bueno, cualquiera que quiera participar tiene abiertas las puertas. Las Corales funcionan muy bien con gente, o sea que no tenemos ningún problema. O sea que bienvenido será todo el que quiera cantar con nosotros. Muy bien. Lo centramos, Miguel, si te parece, en la presentación del sábado para que hagamos una invitación a toda la gente. ¿Quién puede venir? ¿A qué hora va a ser? ¿Y qué vais a cantar? Vamos a ver. La presentación del disco va a ser el sábado 27 a las 10 de la noche, aquí en el Palacio de los Duques de San Carlos, en la Plaza Mayor de Trujillo. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita. Y vamos a presentar un disco que tiene canciones populares, como por ejemplo vamos a cantar Chiquitita, Te Quiero, la canción esta de Mario Benedetti. Vamos a cantar los popurris famosos de Navideños y Veraniegos. Vamos a cantar nuestras habaneras, vamos a cantar alguna canción sacra. Un poco el repertorio habitual que hemos tenido durante estos últimos años. Muy bien, que será también parte del concierto. Sí, claro. O sea, presentaremos las canciones del concierto. Todas las canciones del disco serán las que cantemos en el concierto. ¿Cuántas son las que componen? ¿12? Son 14 canciones. Muy bien. Bueno, pues gracias Miguel por habernos atendido. Felicitaciones por ese 25 aniversario y que tengáis mucha suerte, mucho éxito con ese segundo disco que ya saben se llama Más que dos y que será presentado aquí en el Palacio de San Carlos el próximo sábado 27 a las 10 de la noche. Gracias.